Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jill Sanz. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Bueno, el video de hoy se trata de que mi primo me invitó a pasarme lo que es el inicio, la celebración del año nuevo, a Villa Duarte, que es un barrio de Santo Domingo, mi barrio, pero ya hace más de 17 años que no vivo en Villa Duarte, ya hace más de 15 años que no vivo en Santo Domingo. Así que, imagínense, nunca he ido a este tipo de fiestas así, de barrio, pero realmente la pasé súper bien. Así que, ¡vamos a vernos! ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí este video Si te gustó, suscríbete, dale like Algo que me chocó mucho, mucho, mucho Fue ver menores en este tipo de fiestas Bebiendo, fumando juca y estando con adultos No es algo que me sorprenda Porque estamos en la República Dominicana Y aquí realmente se puede ver de todo Pero me pongo a pensar ¿Dónde están los padres de los menores? Y no deja de ser chocante Porque yo no tengo hijos Pero un hijo o una hija mía Yo no lo dejaría a esa edad de 11, 12, 13, 14 años Estar en la calle, bebiendo, fumando y haciendo Quien sabe cuantas otras cosas Pero nada, hasta aquí este video Si te gustó, dale like, suscríbete Y feliz año nuevo Que todo lo que desees Este nuevo año se te cumpla Y no olvides suscribirte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.